¿Qué tal? ¿Cómo están? Les hablo de Guillermo de Sysplani IRL. En este video vamos a revisar una herramienta que creamos por sugerencia de un cliente que quería que, muy aparte de que su factura electrónica sea emitida normalmente por su tiquetera térmica, también tenga un respaldo en una cinta testigo usando la tiquetera matricial. Que para, bueno, digamos para estas épocas, en este momento exacto en que la factura electrónica es lo que se emite, pues la tiquetera matricial ya no se usa, ya no se trabaja porque se utiliza solo la térmica. Entonces, para él le hicimos esta herramienta muy especial para que pueda seguir usando su máquina matricial como una impresora de respaldo. Es decir, en la térmica emite sus facturas y boletas electrónicas y en la matricial él va a emitir un duplicado que se va a quedar en la cinta testigo. Bueno, vamos a ver cómo trabaja esto. Bueno, en resumidas cuentas va a quedar así. Acá tenemos nuestra impresora térmica que va a emitir la factura electrónica con su código QR y todo lo demás. Y esta es la impresora, la del lado derecho, es la impresora matricial que va a mantener una cinta testigo, que es una copia, internamente. Es decir, no va a emitir nada hacia afuera, todo va a quedarse dentro del rollo interno. Bien, listo. Entonces, entendida la idea central, vamos a ver cómo se configura esto en nuestro sistema SISCAR. Para eso vamos a entrar a como administrador, ya entré como administrador, ahí está. Vamos a pasar a los parámetros de la empresa y vamos a buscar que esté marcado determinado checkbox. Y aquí está precisamente, ya está marcado, es este de acá. Imprimir copia de comprobante en tiquetera 2. Correcto. Como esta es una muestra para YouTube, no voy a ordenar imprimir el tiquet, sino voy a ordenar visualizar. Normalmente, cuando ya estén trabajando, obviamente van a trabajar con la tercera opción. Vamos a ver en esta opción archivo POS, que aquí tenemos la configuración de las impresoras. Impresora 1, impresora 2, así de simple. Esta viene a ser nuestra impresora térmica y esta viene a ser nuestra impresora matricial, que es donde va a ir la copia. Nada más, así de simple es la cosa. Bueno, vamos a pasar a imprimir un comprobante. Para eso nos pasamos a la opción de cajeros. Vamos a hacer una venta. No vamos a hacer venta de parqueo en este caso, sino vamos a hacer una venta de un producto como, por ejemplo, un piqueo. Porque en la cochera también se puede vender cosas diversas, no solamente parqueo. Y listo, ya está. Y algo más, digamos una gaseosa. Muy bien. Vamos a pasar a facturar. Acá le decimos que nos están entregando un monto. Vamos a decir de 50 soles. Y con eso tengo la opción de emitir mi comprobante. Muy bien, vamos a darle enter. Y decimos que en este caso vamos a generar una boleta. Y aquí está mi boleta. Mi boleta electrónica aparece. Esta es, digamos, la original, por decirlo de alguna manera, la que va a aparecer en la etiquetera térmica. Y luego va a aparecer la otra. Vamos a ver cómo. Ahí está. Este es el duplicado que va a quedarse en la cinta testigo de la impresora matricial. Y nada más. Lo cierro porque obviamente esta es una muestra para ustedes, para YouTube. Y listo. Proceso terminado. Si de pronto yo ya no quiero utilizar esta herramienta, pues es algo muy simple. Me voy como administrador. Y vamos a ir acá. A retirar este check. Entonces ya no se va a imprimir el duplicado. Es así de fácil el asunto. Muy bien. Eso era lo que quería explicarles. Si tienen alguna consulta, pueden usar la caja de comentarios. Y no olviden suscribirse. Gracias. Gracias. Gracias.